Caminantes Hola caminantes de YouTube Vas a seguir un nuevo video Y chicos, chicas, atención eh Atención, bueno antes de nada, celo Estas aquí conmigo, verdad? Si, estoy presente, pero no estoy de cuerpo Pero si, hola, un saludo Escucha una cosa, tu si buscas la palabra Mala suerte Que te aparece como sinónimo? Ehhh... Vale, pues atención Porque vais a ver, osea, sé que es una partida cortita Pero es que me pareció muy muy gracioso Osea, la mala suerte Que puedo llegar a tener mi persona Osea, es brutal Osea, no puede ser Tu imagínate que hay Un campo de minas En el que solo hay una mina Y yo que se, imagínate, kilómetros Pues yo pongo el pie justo ahí Osea, justo ahí pongo el pie, sabes? Como... Hombre, mira tío, no llores más Ya está, eh... Tío Ya está, pongo el vídeo ya, no? Sí, ponlo y que la gente juzgue Pues chicos, chicas, vais a ver lo que es Tener un poquito Un poquito de mala suerte Dentro vídeo Hombre, compañero celo ¿Cómo va todo, amigo? Eh... Bien Pasa que... Pasado por ahí ¿Estás mal? Sí Estás mal Porque yo estoy grabando un 2.0 y tú no? Eh, no, porque estás tú Tío, tío, tío Deja de robarme las cosas, tío Que no puedo llegar a ningún lado No me dejas llegar Madre mía, dice que no me roba nada, tío Después no me deja llegar, sabes? Mira, chavalote ¿Quieres un pico de diamante? Eh... No Estoy amable hoy, quiero dar cosas No quiero nada tuyo, Brave Ja Oh Madre mía Y un palo de slime que sé que te gustan mucho tampoco Eh... No Y un ender pearl porque tengo también No, quiero un perdón tuyo Si quieres un perdón Si Yo lo único que puedo darte es el perdón de Nicky Jam Bueno, pues eso El perdón de Nicky Jam Quiero el perdón Nicky Jam Jam Un perdón sincero Ahora... Hoy me aparezco Nicky Jam, tío Sí Tengo la gorra, tal En el blanco, los ojos No sé quién es Nicky Jam, pero bueno Nicky Jam, tío Se cansó de llorar No, ese es otro Bueno, y tú no sabes quién es Adela, así que Tío, tío ¿No sabes cuál es la canción del perdón? Eh, sí Perdóname Por todo aquello que te hice Durísimo, está siendo durísimo Perdóname Por esas clases de baile A las que nunca asistí Sí, tío, ese, tío, ese ¿Ese, verdad? Sí, tío, sí, tío Lo más gracioso es que ahora no me acuerdo de la canción en sí O sea Esa es perdóname Esa no, tío, esa no, tío Esa no sé cuál es Me dijeron que te estás casando Esa, esa, esa Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Tú te has venido para mí, fue de dura Seguro que le llevaba la luna Y yo no supe hacerlo así Oye, ¿dónde estás? Eh, arriba en todo ¿Por qué no estás muerto? Porque te estaba buscando Por la calle grita Bueno, yo me estoy yendo para el medio Arriesgando mi vida por ti, ¿eh? ¿En serio? Sí ¿Arriesgándola por mí? Sí Yo estoy pillando un par de Lucky Blocks aún, tío Espérame Vale, a mí me están a punto de matar Espera mi boy Espera mi boy Pan Ah, ya sé que me ha pasado este, tío Pero es que voy a hacer algo Yo Mira, voy contigo con un Ender Pearl ¿Dónde estás? Si estás aquí Si estás... Payaso, que he hecho el puente yo Madre mía, madre mía No sé si tirarme, tío Bajar un poco por ahí ¡Puuh! Y casi me caigo Estaría bueno Estaría buena, la verdad Eh, no saltes al medio, ¿vale? Falta un bloque para llegar Estás de broma Celo Por favor Celo Me estaba intentando hacer el héroe Bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Falta un bloque, ¿vale? Vale, me voy a hacer invisible ¡Uuuh! Y ahora voy Venga, chavalote Date prisa Poco a poco así Mima ¿Un bloque? Estaba unos cuantos No, yo con un bloque ya salto Braid, detrás tuyo ¡Uuuh! Sí, pero mira esto, mira esto Ha tirado a tu compi ¡Ey! ¡Salta, salta por él, por él! ¡Eva, eva, eva! ¡Ey! ¡Mima, adiós, adiós! Un corazón Un corazón Hay un corazón Chicho, corre ¡Uuh, uuh! Viene detrás tuyo ¿Quieres algo para tirarle? No Quizás una bola de slime, pero... ¡Ay, hay un pecado ahí abajo! Me voy, me voy Espera ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Uuh! ¡Noooo! ¡Qué mala suerte, chaval! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte es esta, tío! ¡Eres un pecado! ¡Tío, ser la única zona donde había lava, en serio! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡No me voy a la suerte, tío! ¡Ey! ¡Pues nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, madre mía, chaval, no puede ser ¡Qué tonto, tío! ¡Ole, ole!